Porque canto la verdad, me dicen es sinvergüenza, como no me importa nada, me dicen es sinvergüenza A algunos les caigo mal, otros me quieren por conveniencia, peleado por las chiquillas, no exactamente por mi decencia Vean acá Pentejo, que te voy a traer a tu hijo porque te tienes que quedar con el hoy Oye pero que te pasa, lo que no puedo ver con el bebé hoy y lo como ¿Por qué? A mi no me importa, te quedas con el y punto, siempre me la haces Pues esta madre loco, vamos Johan pa Esta como dormido Ya me voy plena y yo ya llega Vamos allá pa Oye, oye, ahí va, oye, ahí va ¿Por qué no la encuentro? ¿Por qué no la encuentro? ¿Por qué no la encuentro? ¿Eso pasa? Papá, la cena ¿No te gusta la plena? ¿La plena da pretty loco? Sí, pero suelte la plena Ah, suéltamelo Vamos a poner una llave, yo quiero poner una llave, yo quiero poner una llave del gueto Vamos a poner una llave del gueto ¿Qué es lo que pasa boys? ¿Ya estás fuera de ruta? ¿Eso pasa loco? ¿Qué es lo que pasa? Elmera ¿Qué es lo que pasa? Lo que es bueno aquí en el área, tú sabes, patrullando Dando un par de vueltas, en serio, tengo un par de tocar más tarde ¿Aca en la ciudad? Estoy así con elmera craneando para ver cómo lo hace el show Con esta plena de la chacalita la estás botando, loco Está en serio, está en serio, eso es lo que estás moviendo duro ahora mismo en la calle Sí, a todo el mundo le gusta esa plena Gracias a Dios, ¿sabes qué? Sí, loco Me tiene monstruoseado también Yo estoy de que están moviéndome con pura llavecita Y ahora yo quiero... ¿Quieres una llave del gueto sola? Sí, 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 yo quiero una llave del gueto también, loco ¡Oh, shit! ¿Y esa morena quién es, loco? Buah Ay, 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 esto es la menta de Michelle, hermanito Ella anda con puros manes del gueto ¿Esa es la que tú también es? Esa es Michelle, loco Anda con puros manes rankeados, así que ya tú sabes ¿Cómo voy yo voy a hacerlo con este tan pañecito? Voy duro, loco Con esa pacha que tú tienes sangre, yo lo veo Hombre, a lo largo, ese es un reto O sea, esa morena va a ser pa' mí, mira Sí Hombre, se la ha querido levantar y es difícil Si usted no se la levantaron, ¿cómo me la va a levantar yo? Hombre, no, ese es un reto, mira Es que ella tí, loco ¿Ah? Es que ella tí ¡Ey! 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 ¡Damn! Ey, yo no lo veo, esto es un reto Yo voy, ey, tú vas a ver Yo te echo el cuento de esto Tírame la cima Tírame la cima Dale, dale, tú vas a sacar una Vas a sacar, vas a sacar las chacalitas dos Así es Dale, bro, saca el otro Tírame la cima 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 ¿Qué pasó, Bebi? ¿Pero no vas a ir por aquí, chiche? Yo hace rato pido por aquí ¿Quién tú eres pa' qué? Ah, tu chacalita acabo de pasar el norte Y entonces yo ando buscando una chacalita Pero ya la encontré y no tengo que buscar más chiche Sí, ¿y quién te iba a decir que yo soy tu chacalita? Bebi, si tú estás bien rica, tú vas a hacer mi chacalita ¿Cuál es tu cadera? Ah, porque lo que es, loco, yo te voy a dar lo que tú quieras Lo que tú vas a aprender Coyas, carros, lo que tú quieras, bebi ¿Y ti? ¿Tú eres capo o qué? No, bebi, yo soy el manager del Boyce Y de este mandy que el clickety, loco Sí, loco Yo soy el manager, yo soy el que manejo los negocios de ahí allá en el norte Pero tú estás bien bueno, mira Sí Vamos a dame una vueltita así, sí, bebi Está bien, bebi Está bien fuerte Por fin, porque no la encuentro Vistito Por fin, no la encuentro Pires El boys, el vice El boxe Ganó Buscando una chacalita De esas que andan en franelas y en chancletita Ando en busca de una y al del gueto Ando en busca de una y al del gueto Ando en busca de una chacalita De esas que andan en franela y en chancletita